A.L.O.S. 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 Sean todos bienvenidos a esta noche cultural. Nosotros somos Distinto Natural y esperamos que lo tuviese planeado para ustedes hoy. Yannini. La siguiente canción se llama Adoración y trata sobre una boda más o menos a la naturaleza. Que a veces nos damos cuenta ella está siempre presente en cada momento, en cada día. Es para dar una importancia a la naturaleza. en cada momento. «Porque con la naturaleza» Y en cada dia Que no voy a estar sola en la dificultad Cuando me despegando tú me lo grabas Tú me estás a mi alrededor Cuando yo despegaste me he rechado Cuando me despegaste me he rechado Que he usado en la dificultad Cuando me despegaste me he rechado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!